Muy buenas chavales, aquí Joe Style y mi compañero Charly Man Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Insercoin TV Estamos aquí con los resúmenes de los equipos de la LCS Puesto que va a empezar dentro de poco y queremos poneros un poco al día A los que no estéis puestos en el mercado de fichajes, etc Y a los que si estéis puestos, pues para contrastar información ¿Por qué no? Y bueno, hemos traído hace poquito el de origen Y vamos ahora con el equipo americano de hoy que es Team Apex Equipo que acaba de ascender ganando a Team Dragon Knights Exactamente ¿Sería lo que era ante Gravity? No, realmente no No, pero los jugadores Sí Vamos a ver Supuesto no, pero es como que hicieron ahí un cambio de jugadores Sobre todo de la estrella, digamos Pero bueno, es un equipo Challenger Series completamente nuevo Dejémoslo así, ¿vale? Exactamente Y bueno, vamos a empezar con la Toplane A ver, es un equipo con muchos, muchos suplentes ¿Vale? O sea, tiene casi dos equipos Plantillas, correcto ¿Vale? Sabéis que en NA van a hacer el mejor de tres Esto influye mucho a la hora de construir los equipos De hecho tiene dos plantillas Sí, tiene dos plantillas Exactamente O sea, tiene justo para dos plantillas, ¿vale? Esto influye mucho el tema ese del mejor de tres Sí, es un equipo preparado para ese mejor de tres Está preparado, está preparado Así que vamos con ello, ¿vale? En la Toplane tienen a Chris y a Ray ¿Vale? Chris es un jugador que viene anteriormente de Energy Y Team Coast Y Ray es un jugador coreano que viene del equipo chino Edward Gaming Un equipo top No ha estado de titular, obviamente Pero quieras que no, la experiencia la tiene Y el jugar con esa gente lo tiene, ¿vale? Exactamente En la jungla tenemos a Srim Que es otro jugador que viene de Energy Y Team Coast Junto con Chris Tendrán ahí sinergia Sí, es muy común esto de coger a tops con junglas Sí, les ha gustado el Huni y Raynover Y quieren mantenerlo Y tenemos a Ebe que se va Y entra Diamond Prox Que no ha podido jugar en Europa Necesitaban un equipo americano Igual que Alexic Porque ahí sí que te solven también el tema del visado, etc Y te quitas de problemas Y entre seguir jugando en Rusia Como estaba jugando con Gambit de apoyo Ha decidido volar Y se ha eneado con su bola Alexic Que ya hizo en su momento Y le seguiremos la pista Porque es un jugador muy top Y la puede liar mucho Y en el medio tenemos dos estrellas Tenemos a King Que es el que decimos de Gravity Un jugador muy bueno Que puso de moda a Urgot Estompeando brutalmente al Zed de Yersen Un jugador muy crack A mí personalmente me gusta mucho Y que está estable en este Apex Gaming Y luego han fichado a Siptur Antiguo mid de Dignitas Otro jugador con mucha experiencia detrás Mucha trayectoria detrás Y bastante nivel Que a mí personalmente me gusta Me parece muy interesante Destacó bastante el clip pasado Y luego vamos a seguir con la Bolden Vamos a ir rápido Que tienen, ya os digo Dos plantillas Tenían a Polis Pero se ha pirado Y ahora tienen a Polo Y tienen a Rogue A Polo Antiguo jugador de Team Impulse Con Adrian Adrian Juega mucho con Adrian Adrian se fue a Immortals Este Apex Gaming Parece que han seguido caminos Un poco distintos A Polo Un jugador que Tiene partidas y partidas Tenía potencial Pero como que no llegó a explotar Era como que iba así Y se ha estabilizado En un punto más bajo Del que yo pensaba personalmente Pero bueno A ver como Como se desenvuelve Y Roar Y Roar Otro de Carri Que servirá de apoyo Para Polo A la hora de Hacer esos cambios Como ya sabéis El mejor de tres Y de support Tenemos Otros dos Conocidísimos jugadores Muy experimentados Que son Xpecial Y Kongwon Kongwon que viene de Energy De hacer Una temporada muy buena Un buen nivel Energy ya hemos dicho Por quien lo han cambiado Que ha sido por Kiwikid Dos super muy buenos La verdad Tanto Special Como Kongwon Especial a lo mejor Más a nivel Shotcaller Que Mecánicas Es un jugador Perro viejo Como dices tú La expresión sería Es un perro viejo Y Kongwon Es un ya más crack Es más jugón También muy buen Ramming Se mueve muy bien Un buen equipo La verdad es que Están bien En cuanto a teoría Sobre el papel Es un buen equipo A ver lo que afecta Que sean 10 jugadores Y tengan que tener Una sinergia 10 jugadores Porque esto va a ser Un follón Que no era Por otra parte Son 10 jugadores A la hora de prepararse Los mejores de 3 Si se preparan bien Los mejores de 3 Son el equipo Con más ventaja En ese aspecto Respecto a los demás En plan Hay algún equipo Por ahí que también Tiene muchos cambios Pero eso es una ventaja En Europa solo es un mejor de 2 No se notaría tanto Pero en un mejor de 3 Se nota mucho esto Les puede O ser su punto fuerte O su punto débil Ya se verá Y hay que decir Que es un equipo Que me gusta sobre el papel Pero tampoco puedo apostar Con él Así que es como Me pasó en su día Con Renegade Y voy a ponerlo En tabla media Baja Yo lo voy a poner Rollo Salke 04 Antes de descenso No creo que llegue A los puntos de descenso Pero tampoco en playoff Va a estar ahí En ese séptimo puesto Más o menos Quizás de la sorpresa Que entre en playoff Como sexto equipo O quinto equipo Pero No creo que pase de ahí Le seguiremos la pista Y esperemos que hagan Un buen papel La verdad Y bueno chicos ¿Algo que añadir? No lo que ibas a decir Ahora la despedida Pues vale Ya sabéis En la caja de comentarios Estáis para algo Últimamente estáis dándole Mucha caña Nos encanta Nos gusta ese feedback El hablar con vosotros Ahí está Dadle al like Suscribiros Compartidlo con todos Vuestros colegas Y nos vemos Con mucho más contenido Que esta semanita Vamos a ir cargadísimos Preparaos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!